La autoridad ambiental reitera el llamado a la ciudadanía en lo relacionado a la tenencia responsable de los perros potencialmente peligrosos. Esto se da a raíz de que a la fecha muchas personas no cumplen a cabalidad con lo establecido en el Código Nacional de Policía. Es un llamado ya que el nuevo Código de Policía, la ley 1801, implica que los tenedores de estos animales cumplan con algunas normas. Son algunas de ellas el llevarlos con tradilla, tenerlos con bozal y las razas que son potencialmente peligrosas pues están descritas en dicha ley. No solamente estas razas, también un perro puede ser catalogado potencialmente peligroso en el momento en que agreda a otro perro o a otra persona. Y es el llamado también a las personas, a los dueños que vienen soltando los perros en horas de la mañana para que hagan sus necesidades en las calles. Esto está prohibido, ya tenemos identificadas muchas casas donde lo hacen, entonces para que no infrincan este código, que tiene unas multas bastante considerables a nivel económico y además que puede acarrear que se le decomise el perro y se le cobra también una multa por la estadía en el cozo municipal mientras se organiza todo el tema con la policía. Ya esto tiene unas implicaciones legales. Está la ley 1774 que fue aprobada en el 2016, donde los animales ya son protegidos, ya hay una cantidad de artículos que los protege en todo tipo de situaciones, incluyendo los accidentes de tránsito, las personas que los maltratan de cierta manera, de llegárseles a ser comprobado, pues ya tienen un proceso legal debido a que ya están infringiendo esta ley. Ante el no cumplimiento de esta normatividad, se estarían presentando varios incidentes con este tipo de animales. Quiero hacer la invitación a la comunidad sonsoneña para que denuncien todos los hechos que se presenten con estos perros potencialmente peligrosos, ya que se han visto muchos casos desde los corregimientos y veredas del municipio y aún todos no han sido denunciados. Nos damos cuenta por comentarios de las personas. Les recordamos que la ley 1801 es muy clara y explícita. En su artículo 124 dice la cantidad de sanciones que tiene este código y genera un cobro muy alto que afecta el bolsillo de cada uno de los ciudadanos y queremos que estos hechos no se presenten más en dicho municipio porque queremos tener una convivencia sana y que los niños puedan jugar en los parques sin correr ningún riesgo ni peligro, no solo los niños, la comunidad en general, ya que estos hechos generan como miedo, temor, pánico, porque donde ven estos animalitos la gente no se quiere acercar, entonces los invito a que si los van a sacar a la calle los lleven con su trailla, correa y el dicho bozal que tienen que tener cada uno de estos animales. Adicional a ello, los animales potencialmente peligrosos deben contar con su respectiva póliza de responsabilidad civil y estar inscritos en la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Sarima. Gracias.